Señor presidente, muchas gracias. Pregunta ahora del diputado don Albert Rivera Díaz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, también al señor presidente. Adelante. Gracias, presidenta. Señor presidente, esta legislatura nos dejará una estampa de la vergüenza el día que el señor Iglesias se fue a la cárcel de Lladunés a negociar con un procesado por malversación de fondos, por intentar dar un golpe de Estado, por una acusación de rebelión que a usted no le guste ahora. En definitiva, señor Sánchez, los pactos que usted tiene con el señor Iglesias y los separatistas avergüenzan a muchos españoles, humillan a muchos españoles. Ese pacto de la cárcel no se lo merecen muchos españoles. Muchos españoles han sufrido por defender la democracia, por defender a los del golpe de Estado, en este caso tenerles enfrente. Jueces, fiscales, concejales de su partido, del nuestro, familias, gente de bien que ha defendido la democracia. Y usted se sienta con ellos y hace de abogado defensor. Señor Sánchez, yo tengo claro que en esa cárcel no negociaron cuotas de autónomos. O se piensa usted que a Junquera le importan los autónomos españoles y no le importa España, le van a importar los autónomos. En esa cárcel no se negociaron SMI. En esa cárcel se negociaron indultos. En esa cárcel se negociaron prebendas. En esa cárcel se negoció impunidad. Señor Sánchez, yo le pregunto si usted ría así, pero a mí no hace ni pizca de gracia. Y a muchos españoles tampoco. Señor Sánchez, ¿se puede usted comprometer aquí en esta Cámara hoy con los españoles a que, si usted es presidente, jamás hará uso del indulto para indultar a los golpistas? Señor presidente. Señor presidente, adelante. Gracias, señora presidenta. Señor Rivera, perdón, le iba a llamar casado. Debe ser porque, en fin, al final los argumentarios, hasta incluso las preguntas suelen ser las mismas. En fin, usted innova en las formas, no en el contenido. La pregunta que usted me planteaba era qué valoración hacía de la política española. Esa es la misma pregunta que me hizo el señor Casado hace dos semanas. Llega usted tarde. Lo que le quiero decir, señor Rivera, es que la política va mejor que cuando usted apoyaba al Gobierno del Partido Popular y la economía va bien. Señor Rivera. Muchas gracias, señor Rivera. Bueno, señor Sánchez, lo han escuchado todos los españoles menos usted. O se hace el sordo, se hace el tonto o las dos cosas. Mire, señor Sánchez, le pregunto claramente. Indultos, indultos, señor Sánchez. ¿Usted va a prometer indultos a los que han intentado romper nuestra democracia? Es muy fácil. ¿Sí o no? Y ya le digo yo lo que va usted hacer si no me contesta. Evidentemente lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esto no tiene escrúpulos. Porque usted, por estar en un cuarto de hora más democracia, le vale todo. ¿Y por qué el señor Iceta ya lo dijo? El señor Iceta, en campaña, dijo que había que indultar a los que habían dado un golpe a la democracia. La señora Teresa Cunillera, que es del Partido Socialista, dijo que había que indultarles. Y ustedes callan y otorgan. A mí me avergüenza que los presupuestos en mi país se negocien en una cárcel, señor Sánchez. Me avergüenza unos presupuestos que machacan a los autónomos. Ahora resulta que el defensor de los autónomos, no es Pablo Iglesias, lo que le faltaba a los autónomos ya. El señor Pablo Iglesias que va contra los empresarios, que va contra los que generan riqueza, que quiere machacarles ahora, es el que usted envía a negociar a los autónomos con Junqueras. O sea, de verdad alguien se cree que a Junqueras le importa España. Se ha intentado liquidarla, señor Sánchez. Yo le pido una cosa. Le pregunto otra vez. ¿Va usted a comprometerse a no indultar a los que han dado un golpe? Porque si no lo hace, le invito a que convoque elecciones y lleven su programa al indulto. A ver qué piensan los españoles. Muchas gracias, señor presidente. Desde luego, señor Rivera, quien no es protector de los autónomos son ustedes o el Partido Popular, que durante dos años y medio, cuando gobernaban en este país, llevaron en su programa electoral el amoldar las cotizaciones en la seguridad social a los ingresos de los autónomos y no cumplieron con su palabra, que suele ser lo habitual, señor Rivera. Mire, no sé si usted ha leído, en fin, algunos estudios demoscópicos. Ayer mismo salió en un importante diario catalán. Sí, sí, sí. Silencio. Donde decía, señor Rivera, que la mayoría de los catalanes estaban en contra de un referéndum por la autodeterminación y estaban a favor del autogobierno de Cataluña. Señor Rivera, usted es la primera fuerza política en Cataluña. Defienda a los no nacionalistas en Cataluña. Ofrezca una solución. Y esa solución, señor Rivera, pasa por reforzar el autogobierno, por tender puentes, por hacer todo lo contrario a lo que usted está haciendo, que es confrontar, utilizar el agravio territorial para intentar rascar unos votos más en el resto de España, como hizo el señor Aznar y como está haciendo el señor Casado. Yo le animo, señor Rivera, a que sea autónomo, a que sea valiente, a que sea audaz, a que no sea arrastrado por el Partido Popular en su deriva radical. Hable con nosotros, señor Rivera, para pactar unos buenos presupuestos generales del Estado, porque son buenos también para los votantes de Ciudadanos. Señor Cantó. Recuperar el subsidio al desempleo de aquellos mayores de 52 años, extender la universalidad de 0 a 3 años de la educación pública es bueno también para los votantes de Ciudadanos. El defender una equiparación de los permisos de paternidad con maternidad es bueno también para los votantes de Ciudadanos, señor Rivera. Por tanto, lo que le pido es que recupere el centro y no pierda el norte. Céntrese y ponga rumbo a la moderación. Señor Cantó. Señorías, le ruego silencio y le ruego que cuando hable el orador no se contesta desde los escaños. Se toma la palabra, pero no se contesta desde los escaños a ningún orador. Pregunta ahora dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia de Relaciones con las Cortes de Igualdad. ¡Suscríbete al canal!